Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar Siento el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿para qué olvidar esos momentos vividos? Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿para qué olvidar esa felicidad? Buscando un poco de paz, buscándote a ti, yo me perdí, me perdí, me perdí, me perdí Pero yo aprendí, aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad Aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz de la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz Aprendí que entender y perdonar son dos remanzos que le dan a uno tranquilidad Aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más, muchos más Soñando, soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro pero se puede llegar Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro pero se puede llegar Una gota de agua, una noche, una luna nueva Me hace recordar, siento tú la mujer más divina Fantasía que dio su día en su realidad, realidad Para deleitarme, para navegar en tus encantos de mujer Realidad, que fue mi verdad, pero un día te fuiste sin más nunca regresar Con tanto sentimiento acumulado Y con mi corazón aquí guardado Con tanto sentimiento acumulado Yo te tuve que venir a cantar Me salgo de mi concha Y yo te vengo a cantar Por la madrugada, por la mañanita Y yo te vengo a cantar Te vengo a cantar, morena Yo te vengo a cantar Y con mi guitarra, debajo el palmar Yo te vengo a cantar Por el río guapo, arriba de mi champita Yo me vine Te vengo a cantar Buscándote Por la vidita Yo te vengo a cantar Con el corazón, lleno el sentimiento Yo te vengo a cantar Que me dejaste en un mar de sufrimiento Yo te vengo a cantar Lo importante Y yo te vengo a cantar Me salgo de mi Y yo te vengo a cantar Me salgo de mi Y yo te vengo a cantar En el mar de sufrimiento